Listo. Bueno, creo que en horas del tiempo arrancamos. Muy buenas tardes para todos quienes están aquí hoy presentes en este primer webinar. Es el primer webinar de una serie de cinco webinars que están organizados por, bueno, este es el primero, que está organizado por la maestría en sostenibilidad, la maestría. ¿Alguien tiene un micrófono abierto por ahí? No, pues estás con saquito. Por ahí se escucha algún micrófono. Bueno, les decía que este es el primer webinar de una serie de cinco que vamos a tener relacionados, o bueno, auspiciados por la maestría en sostenibilidad. Y el tema que vamos a tratar hoy es la interdisciplinariedad como una necesidad para la sostenibilidad. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es Sergio Rengifo del SECODES. Ahora lo vamos a presentar. Esta es nuestra agenda para el día de hoy. Voy a iniciar compartiéndoles quién es el equipo gestor de esta maestría que es nueva en la universidad, que abrirá, el lanzamiento será el próximo semestre, el primer semestre del 2021, y tendrá apertura en el segundo semestre del 2021. Luego vamos a presentar a Sergio. Les voy a contar un poquito sobre Sergio. Sergio nos va a contar un poquito sobre SECODES y después vamos a entrar, digamos, en nuestra charla de la interdisciplinariedad. Muy bien. Bueno, a nuestro equipo le voy a pedir entonces a los profes. Somos un equipo, este es el primer programa de maestría en la universidad concebido por cuatro facultades. Se han unido cuatro facultades para desarrollar este programa y cuando hablamos de que están unidas cuatro facultades es con todos sus profesores, con todo su equipo, con toda su infraestructura apoyando este programa de sostenibilidad, lo cual no había pasado antes en ICESI. Entonces, les quiero presentar a María del Pilar Acosta. Me voy a dejar de última. Voy a presentar a María del Pilar Acosta de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias, Cate. María del Pilar Acosta. Yo soy profesora del Departamento de Gestión Organizacional en la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Soy ingeniera industrial. Mi doctorado es administración y he estudiado y me estudié. Mi énfasis es en responsabilidad empresarial y todo lo que tiene que ver con sostenibilidad empresarial. Y esos son los temas en los cuales trabajo en este momento en todo lo que tiene que ver con modelos de negocio para la sostenibilidad. Estrategias de Responsabilidad y recientemente también en Economía Circular con Caterina Ortegón, pues en aras de la interdisciplinaridad necesaria para la sostenibilidad. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Pili. Bueno, ahora les presento a Andrés López, nuestro profesor Andrés López. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés López. Trabajo acá en la universidad hace 25 años. Hace 23 dirijo el posgrado de Medio Ambiente y consideramos que esta maestría es una continuidad perfecta para dar la oportunidad a todos nuestros egresados y continuar en los respectivos estudios. También agradezco la presencia de Sergio, como también veo en el chat a Jaime. También quienes desde SECODE nos acompañaron, nos han acompañado durante muchos años en el desarrollo de estas ideas que hoy se están cristalizando en el desarrollo de una, de esta maestría. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Nuestra profe Natalia está por ahí, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Hola, ¿cómo están? Yo soy Natalia Rodríguez, soy PHD en Derecho, con énfasis en Derecho Ambiental y Derechos Humanos. Trabajo pues como directora de la maestría de Derecho en investigación, una de las cuales ya empezó a usar la interdisciplinariedad, haber hecho ese trabajo en esa maestría, me inspiró para trabajar con este equipo en la maestría que hoy estamos orgullosos de presentarles a todos ustedes. Bueno, y nuestra profe, gracias Natalia, nuestra profe María Camila Pizano de la Facultad de Ciencias Naturales. Gracias, Cati. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este primer webinar. Yo soy profesora del Departamento de Biología y mi área de especialización es Ecología y me uní a esta iniciativa pues digamos con la esperanza de poder desarrollar temas en sostenibilidad en la parte ambiental. Muchas gracias a todos los que están pues uniéndose al webinar. Bienvenidos y gracias, Cati. Ok. Bueno, muchas gracias a todos. Para los que no me conocen, yo soy Caterine Ortegón. Yo soy profesora del Departamento de Ingeniería Industrial. Trabajo en ICESI hace aproximadamente 27, 17 años. Tengo un doctorado en Ciencias Ecológicas e Ingeniería y pues las áreas en las cuales trabajo es Economía Circular, en lo cual trabajo con María del Pilar. También trabajo en Ingeniería de Ciclo de Vida y el tema de remanufactura también. Entonces, bueno, este es el equipo. Como les dije, es la primera maestría concebida entre cuatro facultades. El programa de la maestría en sostenibilidad no está adscrita a ninguna facultad. Pertenece a las cuatro. Está fortalecida por las cuatro. Y... Uy, ¿esto qué le pasó? Vamos a ver aquí. Y cuando nosotros decidimos abordar este como el primer tema, y ustedes se van a ir dando cuenta si participan de todos los webinars, se van a ir dando cuenta que en cada webinar les vamos a ir mostrando un pedacito de lo que es esta maestría. Entonces, este primer webinar lo hicimos pensando en cómo fue concebida y en mostrarles una de las características más importantes que va a tener esta maestría y es este tema. Entonces, si se fijan, la interdisciplinariedad implica, ¿cierto? Que, y aquí hay una gráfica, digamos, ilustrativa de eso, que cada uno, normalmente nos concebimos como silos, ¿cierto? Cada uno tiene una disciplina, cada uno tiene un conocimiento un poco más profundo, ¿sí? El área de biología, el área de ingeniería, el área de derecho. Pero, y nosotros como equipo comenzamos a trabajar en el 2017 alrededor de este tema y llegó un punto donde nos dimos cuenta que esos esfuerzos que estábamos haciendo de manera aislada no iban a tener frutos si no nos poníamos un norte. Que teníamos, nos dimos cuenta que teníamos que unir esfuerzos y que esa interdisciplinariedad, o sea, que esa conexión entre diferentes disciplinas con un norte específico, con un objetivo específico, debía unirnos y que iba a surtir mejores frutos si lo hacíamos en conjunto. Entonces, en ese momento, nuestro objetivo era, estábamos trabajando sobre un campus sostenible, específicamente en convertir la universidad en un campus sostenible y así nació lo que hoy se conoce como ICESI Sostenible, que también está, digamos, amparando este proyecto, esta iniciativa. Luego, en el camino de trabajar con ICESI Sostenible, donde también trabajamos con la oficina de SOMA, que es la oficina, digamos, administrativa que coordina todo el tema de sostenibilidad en la universidad, nosotros desde el área académica nos dimos cuenta que no era suficiente. Nos dimos cuenta que no era suficiente y que teníamos que llevar todo ese aprendizaje que hemos tenido y toda esa experiencia que nosotros hemos tenido, todo ese esfuerzo y, digamos, ese conocimiento de cada una de las cuatro facultades involucradas, teníamos que llevarlo a la formación de los profesionales. Entonces, fue cuando decidimos pensar y diseñar una maestría que fuese concebida de esta manera, ¿sí? Pensando en las fortalezas que tenían cada una de las facultades, ya no pensando en el tema de sostenibilidad como es un tema de ingeniería o es un tema de biología o es un tema de derecho o es un tema de, cierto, de administración, sino que, hombre, somos, dejemos de vernos como silos y veámonos, empecémonos a ver como complementarios. Esa es la idea como nace la interdisciplinariedad y eso es a lo que le hemos apuntado con este programa y con la formación como lo hemos diseñado, pensando en la formación de los futuros profesionales de maestría en sostenibilidad. Más allá de esto, la universidad, pues, nos brinda su apoyo. Este es uno de los cuatro valores centrales que tiene la universidad, que es el compromiso con el bienestar de la sociedad y el cuidado con el medio ambiente. Tenemos totalmente el apoyo de la universidad para el desarrollo de esta maestría y cuando les hablo del apoyo no hablo solamente del rector y de la planta profesoral, sino también de toda la infraestructura que tenemos en la universidad. Y también les queremos compartir, antes de entrar con nuestro invitado, les queremos compartir un reporte que salió hace poco de la National Academy of Sciences, Engineering and Medicine. Se unieron estas tres academias, la de ciencia, ingeniería y medicina. Los expertos de estas tres academias se reunieron, que son academias que reúnen expertos en Estados Unidos en esta temática y sacaron este reporte que salió este año. De hecho, este reporte nos lo compartió el rector hace poco y el reporte se llama Fortaleciendo los programas y los currículos de sostenibilidad a nivel de pregrado y posgrado. Esto salió hace poco y lo traemos a colación porque cuando nosotros leímos el reporte nos sorprendió muchísimo lo alineados que ya estábamos con lo que habíamos construido en la maestría. Entonces, en este reporte donde se reúnen estos expertos a ver cómo fortalecemos estos programas de formación profesional, hay unas recomendaciones. Hoy vamos a hablar de dos de ellas que tienen relación con nuestro programa y con lo que vamos a discutir el día de hoy. La primera recomendación que les quiero mostrar, en la recomendación 3.2, que habla de que los programas y los currículos de sostenibilidad en educación superior deberían incluir aquellas áreas y aquellos conceptos claves y que son emergentes, ¿cierto? De tal forma que se prepare a los estudiantes para poder abordar esos retos complejos de la sostenibilidad. Y lo hemos resaltado porque la maestría está pensada, está diseñada en que al final de cada uno de los semestres, que son tres semestres, al final de cada semestre podamos tener un reto integrador. Ese semestre va a cerrar con un reto integrador donde los estudiantes van a poder interactuar de manera disciplinar y van a afrontar o van a abordar un problema real de sostenibilidad, un reto, algo que es complejo, ¿no? Mientras se incorporan lo que se conoce como el enfoque de aprendizaje basado apoyado en soluciones o aprendizaje basado en problemas. Ustedes saben que nosotros en la universidad estamos bajo la sombrilla del aprendizaje activo y la maestría no es diferente, o sea, nos movemos dentro del aprendizaje activo, pero más allá de eso estamos, la maestría ha sido diseñada pensando en que nos enfoquemos desde la metodología de PBL, de aprendizaje basado en problemas y en soluciones, que es lo que finalmente necesitamos, ¿sí? Entonces, esta primera recomendación que hace la Nacional Academies, pues va alineada con lo que ya ha sido concebido dentro de la maestría. La segunda recomendación menciona que los currículos de sostenibilidad deben preparar los estudiantes para entender los contextos de la sostenibilidad que son altamente interdependientes, variados y complejos. Y eso lo pueden ver ustedes en el día a día, ¿cierto? Cuando hablamos de interdependencia es que hay problemas de sostenibilidad que no tienen una solución rápida, que no podemos abordar de una manera rápida, que no tienen una solución solamente desde la concepción política, o solamente desde el aspecto tecnológico, o solamente desde el aspecto ambiental. Tiene que tener todos esos elementos, todas esas disciplinas involucradas, o varias disciplinas involucradas, varios aspectos, el económico, el social, el político, el ambiental, para que se llegue a una solución integral, a una solución, digamos, real. Dice, para desarrollar la habilidad de discernir y poder abordar las consecuencias y la trayectoria de los procesos de sostenibilidad. Es decir, cada problema que abordemos, cada elemento de la sostenibilidad que abordemos, tendrá una trayectoria, una historia, un contexto y unas consecuencias, dependiendo de las soluciones y la forma en que lo abordemos. De tal forma que los estudiantes puedan aplicar su aprendizaje en diferentes contextos. Y hablan de contextos en cuanto a comunidad, en cuanto a las empresas, porque puede ser otro contexto, o inclusive en contextos de servicio, ¿cierto? De tal forma que esos aprendices o esos estudiantes puedan ser implementadores de manera más efectiva y esa transición hacia la sostenibilidad sea realmente más efectiva. Y eso fue nuestro gran descubrimiento hace tres años, cuando decidimos montarnos en el diseño de este programa, bueno, dos años atrás, cuando dijimos, bueno, si queremos realmente tener soluciones integrales, completas en términos de sostenibilidad, necesitamos abordar los problemas de una manera interdisciplinar, no como islas, sino de manera complementaria. Entonces, quería introducir el tema, porque para nosotros es muy importante, que ha sido concebido de esta manera. Y eso es lo que vamos a discutir hoy con nuestro invitado. Nuestro invitado es Sergio Rengifo. Sergio es ingeniero industrial de la Universidad Santiago de Cali. Realizó estudios de alta gerencia para la sostenibilidad en el Incae de Costa Rica. Realizó un máster en responsabilidad social corporativa en la Universidad de Salamanca, en España. Llevo 20 años trabajando en SECODES, que es el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible. Allí ha sido director de el Capital Social, desarrollando el tema de capitalismo consciente. Y hoy, actualmente, es el director ejecutivo de SECODES. Entonces, Sergio, bienvenido. No sé si nos... Si estás por ahí en... Caterin, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y gracias por estar aquí hoy con nosotros, compartiendo tu experiencia y tu conocimiento. Quisiera, de pronto, empezar, porque nos cuentes un poquito sobre SECODES y sobre tu rol en SECODES, de pronto. Ok, claro que sí, Caterin. Primero, muchas gracias por la invitación. Un poquito nervioso con tanto PSD en el conversatorio. Andrés, un cordial saludo, Andrés, a Caterin, a Natalia, a María del Pilar. Verdad que muchas felicitaciones. Y me encanta y felicito a la Universidad de SECI por esta maestría. Verdad que bienvenida a esta maestría y muchas felicitaciones. Yo creo que eso que tú acabas de explicar es muy importante y lo necesitamos. Yo creo que algo que nos ha dejado la COVID-19 es que la única ruta que necesitamos para ser sostenibles es la redundancia en el tema de la sostenibilidad. O sea, la forma de hacer negocios, la forma de pensar como organizaciones, la hoja de ruta es el concepto de la sostenibilidad. Pues yo creo que es muy importante que ustedes empiecen a lidiar este tema. La maestría, de verdad, hay muchas felicitaciones. Me alegra muchísimo y me encantó ver esa cantidad de facultades de diferentes visiones unidas y que se juntaron para armar esta maestría. Verdad que felicitarme, me alegro muchísimo. No sé, Caterin, yo tengo, hice una diapositiva como para mostrarles un poco la visibilidad de World in Wisconsin. Y es que quiero hacer énfasis mucho porque es que, y pongo de una vez a disposición de ustedes y de la maestría, pero ya arranquen los estudiantes también, hace COES para empezar a abordar y que los estudiantes puedan hacer estos, este proyecto, estos trabajos que tú estás colocando para pasar de la teoría a la práctica, poner en práctica lo que están aprendiendo. Y por eso me gustaría también mostrarles un poco los lineamientos y criterios que se está promoviendo a nivel de World in Wisconsin a partir de sus miembros. O sea, si me van a compartir pantalla. Sí, en este momento el anfitrión es Andrés. ¿Podrías darle co-anfitrión a Sergio, por favor? Ok. O solo que me hagan compartir ahí donde me hagan compartir. Creo que no se puede compartir. Listo, Sergio. Listo. Gracias, Andrés. Aquí ya estamos preparados. Bienvenida a la maestría en la sostenibilidad de la universidad y Sergio. Muchas felicitaciones. La verdad que muy contento de esto. Gracias, Sergio. Yo quiero como concentrar un poco con este, con estos desafíos que tenemos. Vivimos en un mundo complejo. Ya no hablamos de casos climáticos, sino de emergencias climáticas. Creo que lo estamos viviendo con el cariota. Tenemos un tema de tensiones sociales y muchas protestas porque ya la gente con la internet está conectada a ambigüedades en las Naciones Unidas, visiones distintas de los líderes mundiales. Y apareció esto, que ya venían, pero las pandemias. Es una realidad. Y si uno mira hoy en día, los riesgos del borde económico mundial antes de la pandemia eran más ambientales. Después de la pandemia, son más focalizados en temas económicos por la pérdida de empleo, por el tema de muchas empresas quebradas. Entonces, eso es como un panorama y una realidad que tenemos que tener en cuenta también para empezar a abordar estos temas. Estamos siendo observados. En el momento en que esos momentos son muy importantes. Pero lo más importante es invitar, y por eso me parece buenísimo que la universidad se impulsa esta maestría, es que los negocios tradicionales tienden a desaparecer. Están muertos. Si yo quiero hacer negocios de la misma manera, no voy a ser sostenible porque son económicamente arreglados, ambientalmente insensatos, socialmente inaceptables y legalmente pueden ser peligrosos. Entonces, la invitación desde el World of Wisconsin, desde sus capítulos regionales, es a salirnos del modelo de negocio tradicional y ver la sostenibilidad como esa hoja de ruta y esa forma diferencial de hacer negocio. Y aquí, creo que ya todos lo sabemos, ya tenemos una hoja de ruta que posiblemente está afectada por la pandemia, pues la Agenda 2030, donde ya más de 192 países se pusieron de acuerdo, empezaron a abordar, a trabajar. Que tengamos estos 100 objetivos de desarrollo de sostenibilidad a 169 metros. Que tenemos un gran desafío en cómo aterrizar esos objetivos a la gente en común, también que tengamos impactos. Entonces, aquí, digamos, me han escuchado en muchas conferencias, yo siempre digo, el mejor ejemplo de sostenibilidad, porque la sostenibilidad es económico, social y ambiental, pero necesitamos los diferentes actores para trabajar el tema. El primer día se iba, el gobierno dio unas pautas. El sector creó, tenía que prepararse para recibir a sus clientes con toda la medida de bioseguridad. Y la sociedad, que es otro actor, tenía que cumplir unos tres lineamientos, tapabocas, lavado de manos y estacionamiento social. Si cualquiera de esos tres actores no hace la tarea, posiblemente no vamos a tener ese equilibrio económico, social y ambiental. Por eso la importancia, digamos, de transferir este economía, de transmitir este mensaje a los diferentes actores. Y los diferentes actores están conformados por personas. Entonces, yo creo que es fundamental e importante. Con este panorama, es un desafío que vamos desde nuestra casa, Martín, y Bob Nesconci, que es un consejo de las 200 empresas más grandes del mundo, trabajando en el tema de la sostenibilidad. Empezar en hacer negocios de una manera distinta, empezar en hacer negocios de una manera consciente. Hablamos del capitalismo consciente, del capitalismo de las partes interesadas. Hace 15 días, nuestra casa Martín hizo un documento que es la reinvención del capitalismo. O sea, juntar todas esas vertientes y de qué manera, digamos, empezar a aprender un capitalismo totalmente distinto. No es que vamos a atalizar el capitalismo, es que cómo lo repensamos y cómo lo atalizamos de una manera distinta. Entonces, este Consejo Mundial, la característica que tiene, es que se reúnen los CEOs de estas multinacionales, empezar en hacer negocios con una visión a largo plazo. Por eso nosotros no hablamos de la Agenda 2030, que es la baja de ruta, sino nosotros desde el 2010 estamos hablando de la visión 2050. Es qué tenemos que hacer para ser sostenibles al año 2050. Es más, ya estamos mirando las metas al año 2010, donde no coinciden más de 1.5 grados centígrados, porque no aguantamos. Entonces, es con esta mirada desde el WAPI de Escondido, que los capítulos regionales, así como se puede, para poner todas estas iniciativas que impulsa el WAPI de Escondido, impulsa la creación de capítulos regionales. Son más o menos 65 capítulos en todo el mundo. En América Latina estamos hablando de más o menos 15 capítulos. Y el objetivo es traer todas estas iniciativas y herramientas del WAPI de Escondido, que son herramientas de los tres pilares de la sostenibilidad, para adaptar a la realidad de cada país y a la realidad de mi caso nuestro, el sector empresarial de nuestro país también. Entonces, de esta manera, empezamos a buscar y a mirar este marco conceptual de la sostenibilidad como la forma de ser negocio. No es como una forma distinta, es la forma y la única forma de ser negocio. Aquí estamos, SECODES, somos un consejo de grandes empresas, algunas de nuestras empresas asociadas. Nuestro capítulo, nuestro comité ejecutivo, está conmado por presidentes de estas empresas asociadas. El presidente actual es nuestro, es el presidente de Azoporto, es Aguso Solano Mejía. Tenemos al presidente del Grupo Argos, al presidente de Alianza Team, al gerente de Corsubsidio, a Holcim. Ahora tenemos, o sea, sabemos que si queremos trascender en este concepto, debemos partir del compromiso de la alta dirección, que eso es fundamental. Y aquí, quería, porque yo pienso que todo enriquecería también el diálogo que vamos a tener, es de qué manera, digamos, el World Business Council en su asamblea de este año, en octubre, a partir del año 2022, se va a exigir, para que la membrana que quiera ser miembros del World Business Council, es estar cumpliendo estos cinco criterios, que son, pero criterios, digamos, con todo el análisis científico, todo lo que ustedes muy bien lo practicaron, no es un tema de que la sociedad no son los pajaritos y los arbolitos, es toda una estrategia donde vinculamos los diferentes grupos de interés, el tema de capital natural, el capital social, la viabilidad financiera, el tema del gobierno corporativo. El primer criterio que exige el World Business Council es cero emisiones netas, o sea, cambios climáticos, gases, efecto invernadero. El segundo, es poner unos objetivos ambiciosos en la recuperación de la naturaleza y la biodiversidad. Aquí puede estar no apalancado al tema de economía circular desde el sector empresarial y otras iniciativas totalmente acertadas. El tercero, que realmente es la estructura y la base para hacer los, digamos, los objetivos de desarrollo sostenible, es el cumplimiento de los principios rectores de derechos humanos de las Naciones Unidas. El cuarto, es apoyo a la inclusión, igualdad y diversidad. O sea, impulsar iniciativas para el tema de equidad de género, para el tema de disminuir la brecha de desigualdad de pobreza. Y el quinto, es operar al más alto nivel de transparencia. Aquí estamos hablando, digamos, de los famosos ESG, ASG, o sea, que no se hace un tema de solo viabilidad financiera, sino incluir los asuntos sociales, ambientales y de gobierno corporativo. Y eso es fundamental. Y eso, ¿cómo lo transmitimos? Apalancándonos en iniciativas como los reportes de sostenibilidad, nuestros informes para... Alguien me... Con alguien hablábamos un tema cuando pasó solo de Volkswagen, que los reportes no sirven para nada. Donde no hubiera estado reportado, posiblemente nadie se hubiera dado cuenta que Volkswagen estaba engañando, diciendo que emitían menos gas en efecto invernadero. Entonces, todo este tipo de iniciativas y herramientas son importantes y son muy validosas para tener, digamos, esa medición de la línea y ese rastreo y esa trazabilidad. Eso es lo que quería contarles sobre el panorama de los desafíos que tenemos desde nuestra casa matriz como lo estamos abordando. Y en este punto, SECODES está totalmente alineado con nuestra estrategia 20-21 de CESA para estar totalmente alineado a los cinco alineamientos del Volkswagen Escóndido. Por eso, dentro de... Bueno, se escuchaba a la cátedra mencionando los temas. Digamos, aquí creo que hay un potencial grande para que el ICF y SECODES puedan articular todos estos temas que ustedes están abordando, complementar lo que ustedes están trabajando porque es importante la investigación desde la universidad para potencializar y para la calle de este tipo de investigación. ¿Sí, Katherine? No sé si... Sí, gracias, Sergio. Gracias por esta introducción. De hecho, te iba a pedir que dejaras ese slide porque me parece... Dejaras compartiendo ese slide porque me parece que, digamos, incluye los elementos de los cuales vamos a hablar hoy. Nosotros, pues, tenemos unas preguntas que vamos a... ¿La dinámica cuál va a ser para las personas que nos están acompañando hoy? Nosotros tenemos unos temas sobre los cuales vamos a discutir y vamos a dejar aquí la imagen que nos tiene Sergio que me parece muy buena. Y si ustedes tienen preguntas, por favor, vayan poniéndolas en el chat y las vamos a ir agrupando para tenerlas al final y poderlas de pronto revisar con Sergio. ¿Listo? Bueno, Andrés, te dejo entonces la palabra. ¡Qué gusto! ¿Andrés? Gracias, Caterin. Sergio, una primera pregunta que quisiéramos hacerte es cómo ha sido el abordaje interdisciplinar desde los proyectos en SECODES y cómo observas desde las empresas esta interdisciplinariedad. Fíjate, Andrés, que es una pregunta muy interesante porque yo creo que lo que ha pasado con la sostenibilidad, porque las sostenibilidades hacen más un tema ambiental, entonces uno miraba a los ingenieros ambientales con un poco de esta mente ambiental y lo social no tiene que ver nada conmigo sino eso de los sociales, lo ambiental es lo mío. Entonces, aquí nosotros, digamos, algo que hemos hecho desde SECODES lo primero era generar un grupo desde las diferentes empresas, de los diferentes encargados de las empresas y creamos algo que llamamos el CIE, que llamó el Comité Interempresarial para el Desarrollo Sostenible. Y esto fue tan interesante porque hay cosas que que pasa el tiempo y como que ya no se acuerdan muchos actores, los primeros indicadores ambientales para crear el Global Reporting para el GERI nacen en Colombia, nacen de SECODES, porque este Comité Interempresarial que eran diferentes disciplinas, diferentes empresas, nos juntamos, nos reunimos y empezamos a desarrollar estos indicadores ambientales con diferentes visiones y no eran solamente ingenieros ambientales, había ingenieros industriales, ingenieros químicos, había administradoras de diferentes disciplinas, porque esta mirada, digamos, de las diferentes disciplinas para tener un objetivo común es súper importante y relevante. Entonces, desde el COE, yo creo que esta interdisciplinaridad es fundamental, primero, empresas de diferentes sectores, segundo, profesionales de las áreas de sociedad con diferentes disciplinas también, pero lo más importante, yo pienso que aquí sí creemos que es fundamental definir un objetivo común, para qué carajo queremos hacer esto y con este, y con ese objetivo definido claramente empezamos a ilustrarnos y a capturar todos estos insumos de cada uno de los profesionales que participan. Por otro lado, y aquí voy a hablar un poco más de la experiencia también, de algunos proyectos que hemos hecho en territorio, vamos a decir, hasta aquí no se va, nosotros sí vamos y no más de, cuando vamos a hacer proyectos en los territorios como los municipios de Manivia, como el sur de Bolívar, aquí precisamente estamos lanzando una iniciativa de turismo sostenible en el sur de Bolívar, entonces aquí no es, entonces vamos con el técnico para que enseñe a cultivar a los pequeños productores, no, cuando uno hace este tipo de abordajes en los territorios, vamos con el técnico, pero también vamos con el social, porque tenemos que llegar a la familia para entender ese relacionamiento social que tiene el pequeño productor con su familia y cómo podemos involucrar a esta familia dentro de un objetivo común, que es mejorar la calidad de vida de estas comunidades, entonces para mí esa mirada de las diferencias de Cristina Andrés es fundamental, lo más importante y aquí voy a contar una anécdota del viaje que hicimos a la India, una misión empresarial de la India de negocios inclusivos en el año 2013, una empresa que se llama JITURUS, Casa Alfombras, me está alargando, pero me encanta porque es que el presidente está acompañando y me parece espectacular lo que estamos viendo aquí, mi hijo Sergio, yo le dije que ha sido para terminar este año, este año, tenemos profesionales de todas las disciplinas en esta empresa, lo buenísimo, qué chévere, ingenieros, psicólogos, administradores, todo lo que uno se pueda imaginar, pero hay un ingrediente y un criterio que no puede hacer falta, es que sean buenos seres humanos y aquí a lo que voy yo es que podemos tener muchas disciplinas pero también digamos necesitamos el profesional como sea, y eso suena bonito y que hay que hacer una retorpección prospectiva, hay que desaprender de nosotros mismos para reencontrarnos a nosotros mismos y definir qué queremos hacia aquí adelante, este cuento tal árbol lo ha hecho más buenísimo lo que estamos haciendo pero también hay que abordar el ser, digamos, en el país es fundamental abordar el ser, digamos, que la... Yo le digo a la gente en muchas charlas en este tiempo creo que nos ha tocado desaprender mucho y creo que nos falta mucho por desaprender para encontrar esa hoja de ruta. No sé Andrés si contesté me alargué mucho y disculpéme, por favor. Tengo una inquietud que me creas, tenías un objetivo común pero ¿cómo hicieron para crear lenguaje común? Esa es buenísima, es buenísima porque yo algo que cuando uno hace estos proyectos en el territorio y yo digo es el territorio no es una 4x4 y ya viaje por aquí sino es irse uno por la puerta de atrás. Yo le digo siempre a las empresas y a los actores a los alcaldes digo no me muestre lo bonito, muéstrame dónde están los problemas para realmente buscar soluciones. Entonces, ese lenguaje común a veces no es fácil en ciertos territorios porque cada vez creemos que nos vamos a... Y aquí cuento una anécdota también. Llegamos a un proyecto en los montes de María de San Onofre, en Bolívar, una zona muy golpeada por la violencia. Digamos, alguien del SENA que iba a dar una charla sacó el video BIM, toda la cosa. Le dijimos, miren, guarde ese video BIM porque mucha de la gente que está aquí no sabe leer. Entonces, nos toca a nosotros cada uno coger los estatutos de la asociación que estamos conformando. Vamos leyendo y le vamos explicando cómo, qué quiere decir cada una de estas cosas. Entonces, aquí también toca entender la realidad del territorio y aterrizar el lenguaje a la realidad del territorio también. Entonces, Andrés, yo pienso que eso también tenemos un desafío. Todos los que estamos aquí es a veces de simplificar el lenguaje porque a veces hacemos un lenguaje muy exótico como es que suena maravilloso pero a veces la gente queda más confundida. Entonces, yo creo que es importante trabajar en la simplicidad del lenguaje que estamos usando. Entonces, Andrés, si le respondí de esa manera y te respondí de esa manera, ¿no? Sergio. Muchas gracias, Sergio. Mira que lo que acabas de mencionar, de hecho, nosotros lo tenemos concebido entre la competencia principal de la maestría que es diseñar y liderar soluciones sostenibles pero pensadas en el contexto específico de donde se presenta el problema que es lo que tú acabas de decir. Hay que tener en cuenta en dónde está el problema y cuál es ese contexto de esas personas, de esa comunidad, de ese ecosistema para poder realmente diseñar una solución pensada en eso, ¿sí? Y lo que hablabas ahora de la competencia, se escucha muy bonito trabajar de manera interdisciplinar pero no es fácil. Eso suena muy fácil pero no lo es. A nosotros, de hecho, nos ha costado muchísimo como equipo pero ha sido muy enriquecedor también. O sea, no es fácil uno dejar a veces de lado su disciplina o lo que uno conoce y entender la perspectiva del otro y entender que el otro también tiene un aporte y que también puede ser complementario, ¿no? Entonces, eso es muy valioso. Lo que mencionas aquí, yo hago una lección aprendida que acabo de trabajar en el territorio y en muchos proyectos es humildad. Hay que entender que todos somos distintos. Yo con los proyectos que he hecho en el territorio la verdad que me ha dado una experiencia, un conocimiento porque yo en los Montes de María he estudiado en un proyecto durante siete años en el territorio y me entendió hasta para entender a mi familia, para entenderme, oiga, somos totalmente, somos hijos del mismo papá y mamá, somos totalmente distintos porque las visiones son totalmente distintas y cuando uno va y hay una cantidad de multiaxtores en el territorio, no es fácil lograr, yo le iba a los actores y miren, no importa lo que usted como institución quiera lograr, si definimos un objetivo como que me va la calidad de vida de estas comunidades, que sea el gran objetivo, créanme que si logramos eso, usted va a cumplir su objetivo institucional. Entonces yo creo que hay que ser humildes así, así seamos distintos, pero sí hay que tratar de unificar y identificar un objetivo común que nos va a beneficiar a los diferentes actores. Aquí yo sí pienso, siempre lo digo, hay que ser muy estratégicos en la forma como hablamos, como planteamos los objetivos y como dialogamos también. Yo creo que la discordia, las diferencias siempre van a existir, lo más importante es cómo manejamos esas diferencias y buscamos ese consenso. Cierto. Bueno, no sé si Natan quiere continuar con la siguiente pregunta. Espérame un segundito, estoy teniendo problemas con mi conexión. No, Sergio, te quería agradecer pues por la parte del lenguaje clara como abogada, sufrimos en mi profesión de no poder manejar bien ese lenguaje y realmente pues a uno, a mí ya ni siquiera me suena bonito el lenguaje de mi profesión. Me molesta mucho porque está complicando como en vez de facilitar y pues esa parte pues sí la quería rescatar. Espérame un segundito. Entonces, a mí me gustaría, Sergio, que nos contaras pues un poco más de los casos de éxitos pero también cuáles son los desafíos como más grandes por cada caso de éxito, cuál es el desafío que has tenido en estos o bueno, un caso que nos quieras compartir como para saber qué vamos a esperar o qué pueden estar nuestros egresados en la maestría. A mí me, gracias Natalia, a mí me encanta, digamos, yo pienso que cuando más aprende uno es cuando nos equivocamos. Yo pienso que es mi mayor aprendizaje que tú tienes porque nosotros hemos cometido en los proyectos posiblemente muchos errores pero no los hacemos creyendo que queremos hacerlos sino a veces por el desconocimiento o por falta de humildad pero para mí lo más importante digamos de los errores es que nos toca escribirlos para que otro actor si va a hacer lo mismo no vaya a repetir esos mismos errores. Entonces nosotros y aquí voy a contar un poco una experiencia que tuvimos precisamente en el proyecto de Montes de María voy a combinar voy a decir algo que logramos y me me enorgullece mucho es que no solamente fue la mejoración el mejoramiento del ingreso de las comunidades sino fue un tema digamos de fortalecer el tejido social y eso ¿qué quiere decir? Muchas comunidades en el territorio en la época de la violencia ya una familia podía pertener a los paramilitares otro a la guerrilla otro era campesino entonces había desconfianza entre los mismos productores con este proyecto lo que hicimos fue lograr que ellos ya no hablaran como con ese odio sino son una familia y la familia fue la iniciativa que les llevamos y lo llamaron ASCO hacer en una asociación que constituyeron entre ellos el tema del fortalecimiento y del interior fue muy importante y muy valioso teniendo en cuenta ese contexto nosotros para empoderar y felizar a la familia quisimos vamos allá no había unas letrinas no tenían un sanitario entonces los hijos de los productores cuando se iban a estudiar se quedaban en el pueblo Carmen de Bolívar porque los papás en la casa en la finca no tenían un baño entonces hicimos este proceso unas letrinas dentro de los errores que cometimos hagamos una alianza con la armada para llevar el cemento los ladrillos los camiones de la armada pudieran llegar a una finca perfecto pero para mí fue la mejor solución y el equipo nuestro la mejor solución pero cuando en una zona de violencia cuando estos capelos empezaron a ver que llegaron las armadas y llegaron los paramilitares para nosotros y eso no lo nos dimos cuenta después cuando llegamos y todos estaban asustadísimos por lo que pasó esto lo cuento como anécdota pero son cosas que son pequeños detalles que a veces uno no tiene en cuenta pero son detalles que están aquí por otro lado cuando yo arranqué y cuando arrancamos el proyecto en Montes de María nuestro foco y lo digo abiertamente era mejorar ingresos y nos dimos cuenta que tú no puedes así tengas un mercado asegurado que es el concepto de negocios inclusivos que trajimos en el año 2007 apalancados de nuestra casa matriz traímos partir de un mercado asegurado listo pero ¿de qué sirve que tengas un mercado asegurado si en la zona donde estás no te llueve para que produzca lo que te están comprando si la comunidad no está articulada entonces nos dimos cuenta que no solamente el tema económico oye si lo social no funciona y si medio ambiente tampoco entonces empezamos a generar esa dinámica de conectar las fincas de los pequeños productores con el bosque seco tropical a través de arreglos agroforestales entonces como uno a medida que va haciendo el proyecto va organizando entonces yo aquí que mando el mensaje es el problema de los territorios cuando uno está haciendo proyectos en los territorios y aquí para los estudiantes también que yo creo que es fundamental digamos es poner en práctica lo que estamos aprendiendo o sea porque yo creo que la teoría uno lo aprende y queda ahí listo pero cuando tú pones en práctica lo que estás aprendiendo se valora mucho más esa teoría porque eso está buenísimo porque sí tiene aplicabilidad en el territorio entonces cuando uno mira esto entonces nosotros hicimos este tema los pequeños productores ya empezaron a producir temas orgánicos porque les llevamos ese conocimiento digamos de conectar el bosque seco tropical con su finca de ya así no lloviera ahí estamos minimizando el riesgo para cultivar entonces hay una cantidad de variables súper interesantes Natalia entonces creo que en todos los proyectos que hemos hecho hemos tenido fallas pero esas fallas nos han dado para fortalecer dentro de ese proyecto nosotros escribimos una cartilla y escribimos en qué nos equivocamos también ¿para qué? para que si alguien quiere replicar este tipo de proyectos en otros territorios digan oye aquí que me dio este error y lo resolvieron de esta manera o sea es importante la sistematización que yo creo que desde la maestría es fundamental la investigación el análisis y documentar este tipo de casos o sea Natalia si te respondí si no por favor me dicen bueno aquí yo estoy asustado con ustedes aquí a mí me subió una inquietud con lo que mencionaste y eso es de la perspectiva de los proyectos digamos uno de los proyectos que existe en SECOES pero tú que estás digamos más de cerca con las empresas con las grandes empresas del país ¿cómo ves ese desarrollo al interior de las empresas? ¿cómo ves ese digamos ese fortalecimiento de la interdisciplinaridad para el tema de sostenibilidad específicamente dentro de las empresas? si se está dando o no se está dando faltaría o qué? yo creo Katherine que que el proceso no ha sido no ha ido a la velocidad que uno quisiera pero yo pienso que sí se ha avanzado yo creo que cuando nosotros trabajamos esos temas nosotros hablamos hace años de esta vaina parecíamos extraterrestres hablar de sostener esa vaina que es porque créanme que eso era así y lo digo yo ya estoy aquí canoso ya tengo muchos años detrás de estos temas y años atrás esto era extraterrestre hoy en día hay una proliferación de muchas organizaciones que abordan estos temas entonces yo veo dos cosas para tener en cuenta la primera digamos el compromiso de la alta dirección anteriormente uno escuchaba a la alta dirección hablando en ciertos eventos era maravilloso y uno iba a mirar a la compañía y era buena retórica hoy en día lo que yo siento y lo que vemos con ciertas empresas es que las empresas ya se dieron cuenta que realmente esto sí es estratégico y es el camino para hacer negocios entonces cuando tú ya empiezas a entender que esto realmente es estratégico y es un diferencial y que el mundo lo está viendo a gritos ya cambia la perspectiva ya empieza a ver como esto como algo estratégico para abordar entonces dentro de las empresas digamos el tema ya hay una área encargada anteriormente las áreas encargadas sufrían porque ya viene el ambientalista ya viene el que me va a poner unos temas de sostenibilidad que yo no sé esa vaina que es entonces si tú convences primero y tienes nuestro compromiso la alta edición que esté comprometida luego el gerente de sostenibilidad y luego fortalecer que eso es importante digamos dentro de la maestría para que trasciera en los momentos cómo hacer esa estrategia de comunicación interna para unificar el lenguaje en la compañía esa unificación es fundamental ¿por qué? no importa la disciplina pero si todos entendemos por sostenibilidad lo mismo que entiende el presidente aquí te pueden invitar a una reunión donde va a haber compras donde puede ir desde el cadeo y si entiende el concepto de sostenibilidad que promueve e impulsa a la compañía ese va a ser el mejor vendedor de lo que hace la empresa aquí y aquí cuento la experiencia de una red de periodistas que creamos nosotros en el año 2012 donde nos dimos cuenta que si queríamos llevar a escala este tema de la sostenibilidad teníamos que impulsar y llamar a los comunicadores y periodistas para que nos ayudaran a llegar a generar huella intelectual en la sociedad y creamos una red de periodistas para unificar el lenguaje para que los periodistas cumplen entre mí o sea yo que me hice una rueda de prensa para el tema del reporte me preguntaban de todo menos de eso yo claro posiblemente no tienen ni idea de sostenibilidad entonces van a preguntar otro tema entonces aquí es la unificación del lenguaje Katherine para mí es fundamental o sea por eso el tema simplificar el lenguaje es fundamental para que la gente comprenda qué es sostenibilidad y aquí yo les invito también para que lo tengan en cuenta en todos los programas y la iniciativa que impulsamos nosotros los objetivos de desarrollo sostenible y tenemos a lo que llamamos los objetivos para vivir mejor que es la forma de humanizar y personalizar los objetivos de desarrollo sostenible para que lo tengan en cuenta no sé Katherine si te respondí o sí claro 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 sí muchas gracias una pregunta a mí ahora o más como una anotación rápida a lo que acaban de decir una de las cosas que a mí me empujó también a pues estudiar un doctorado es que cuando estaba haciendo la maestría en desarrollo sostenible había toda una parte pues obviamente de empresas etcétera y yo hice toda una investigación sobre el greenwashing y cómo las empresas lavan de manera verde lo que están haciendo simplemente para verse mejor pero realmente no cumplen ¿cómo han lidiado ustedes con eso? o sea yo sé que aquí en Colombia no está regulado el greenwashing desde la libre competencia o sea hay ciertos parámetros que uno debe cumplir pero no justamente ese entonces no sé si hay alguna autorregulación por parte de la empresa sobre eso fíjate que Natalia lo que tú mencionas está muy relacionado con lo que hablamos porque ¿qué pasa en la empresa? como son empresas tan grandes y aquí digo uno no puede decir que fatalizar a las empresas o decir que todas las empresas son buenas yo pienso que que es bueno poner digamos ese tema con base en información en conocimiento porque a veces juzgamos a los diferentes actores y no solamente del sector empresarial sino a todos los actores por 150 caracteres es donde yo invito siempre a los jóvenes que hay que profundizar en el conocimiento y es una de las invitaciones de los objetivos para vivir mejor entonces a veces mi sentir es y lo hemos visto cuando hicimos cuando se creó la red de periodistas es que la empresa puede hacer unas iniciativas maravillosas espectaculares pero entonces las empresas pueden tener su agencia de comunicaciones o pueden tener su área de comunicaciones que no tienen idea de lo que es sostenibilidad entonces esa iniciativa que tiene unos impactos maravillosos en los temas sociales en los temas naturales entonces posiblemente la convierten en un free press o un greenwashing ¿por qué? porque entonces el free press es la agencia de comunicaciones llama al director de medios oye ¿cómo estás Pepito Pérez? tengo esta noticia maravillosa y convierten ese espectacular proyecto en un tema del free press por otro lado están las empresas que posiblemente si quieren lavar su imagen con algunas iniciativas que bueno vamos a entregar los kits escolares porque eso era normalmente tema de responsabilidad social que me encanta lo que ustedes están planteando porque aquí es un tema digamos de los tres capitales nosotros hablamos de capital financiero capital social y capital natural entonces cuando uno tiene que mostrar posiblemente no hay que mostrarlo lo van a buscar a uno y ese fue uno de los objetivos digamos que hicimos con la red si yo tengo unos comunicadores y periodistas que conocen del marco conceptual del tema de la sostenibilidad y además yo hago unos proyectos maravillosos uno los puede invitar para contar el proyecto con los impactos si están interesados no hay quien le cuente ellos mismos lo van a buscar a uno porque hay una noticia y por otro lado Natalia hay que tener en cuenta que ya el mundo de los inversionistas los inversores están abordando el tema de criterios de sostenibilidad para empezar a invertir entonces esto ya no puede devolverse un tema de solo greenwashing un free press sino tiene que ser un tema digamos de mostrar impactos de realmente identificar la sociedad como una estrategia y comunicar los impactos positivos negativos que el proceso está generando mira Sergio que esa competencia también la tenemos considerada dentro del programa de maestría como una de las competencias transversales si es la comunicación efectiva y de manera efectiva nos referimos es entre las disciplinas que muchas veces desconocemos la jerga de otras disciplinas pero también la comunicación de esa solución al problema o de esos proyectos hacia arriba ¿cierto? o si te lo tienes que presentar a una dirección o no si se lo tienes que presentar a la comunidad debe haber una comunicación efectiva en ese sentido que es otra de las competencias que estamos considerando de manera transversal dentro del diseño de la maestría bueno muy bien yo quisiera yo quisiera hacer una pregunta rápida a Sergio que me suscitó digamos su primera intervención cuando mencionabas desaprender que tenemos que desaprender me gustaría si nos pudieras contar un poquito más de lo que hay detrás porque claro pues paradójicamente nosotros estamos enseñando a aprender una forma diferente que necesitamos desaprender y esto digamos lo hemos trabajado también un poco desde la investigación ¿cómo hacemos para que esos individuos cognitivamente desaprendan? ahora con las nuevas generaciones uno encuentra más eco como tú decías pero me gustaría escucharte un poco más sobre esa perspectiva interesante del desaprendizaje muy bien María Vilar la pregunta ya me sintió y pues me siento aquí presentando una tesis alguna cosa no nada me nervios eso no es aprovechando esa oportunidad de escucharte y de conocer tu perspectiva buenísimo no fíjate que cuando cuando hablamos digamos en el caso mío cuando yo hablo de desaprender es los negocios tradicionales y yo creo que muchos negocios tradicionales los negocios que han sabido manejar más el tema del artístico la pandemia son las empresas que veían el tema de la sostenibilidad como algo estratégico no como un tema de game watching sino como es la forma de hacer negocios muchas empresas que ya venían abordando el tema de la sostenibilidad encontraron que podían manejar de una manera mucho más estructurada el tema de la pandemia entonces nosotros cuando hablamos de desaprender en este caso es salir un poco del modelo de negocio tradicional cambiar hasta la forma digamos en que vemos que por ejemplo nuestra casa Martínez hace poco lanzó las repercusiones de la COVID en la próxima década de 2020 al 2030 y uno de los temas es que no podemos ir haciendo negocios con la visión de corto prazo y solamente enfocados a generar plata por eso hoy en día y uno mira digamos el gobierno la suelta me nombraron embajador el tema de la sociedad de beneficio digamos con propósito con propósito como está el sistema entonces aquí es ojo usted tiene una forma de ver los negocios pero aquí tenemos que buscar formas de desaprender en el caso de 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 la red periodista nosotros cuando hicimos el estudio con las universidades por ejemplo en la sabana el externado en el penso no había nada de temas de sostenibilidad yo entonces y aquí te lo voy a colocar como ejemplo puntual para decirte muchos estudiantes de último semestre de comunicaciones y de periodismo de estas universidades que empezaron a hacer la maestría en secodes perdón la maestría la pasantía en secodes cuando empezaron a hacer esta pasantía empezaron a encontrar un mundo totalmente distinto y a pensar oiga esto es lo que yo quiero seguir estudiando la purer en plástica lo que aprendieron en el tema de comunicaciones es aprender algunas cosas que posiblemente veían que no era la forma de hacerlo y es aprender es oiga yo entiendo María del Pilar porque suena bonito y suena fácil ¿no? la retórica es maravillosa hágalo hacerlo no es nada porque cuando el ser humano ya tiene unas dificultades cambiarlas no es nada fácil es más de aquí yo me atrevo a decirlo el hecho que ustedes estén planteando aquí una maestría es porque ya están dando algo distinto salís un poco del modelo tradicional de educación yo digo de las universidades también los pesos tienen que cambiar posiblemente en ciertas carreras con la cuarta revolución industrial esto va a cambiar con la pandemia esta nos adelantó una virtualidad de 7 o 10 años y esperamos que y nos adaptamos y yo creo que aquí es aprendizaje también ya me preguntan a mí rico salir pero ya no quiero salir si puedo seguir trabajando virtualmente y no tengo que ir tantos viajes pues si lo puedo hacer aquí buenísimo muchas empresas ya no van a dejar de pagar tantos viajes tanto hotel te van a decir si puedo trabajar durante un año ¿para qué quieren ir a ir allá? entonces a nosotros nos tocó aprender cómo veníamos funcionando y nos tocó aprender a trabajar y hacer mucho más mucho más inspiradores y transmitir mensajes a través de esas cámaras que poco a poco yo he aprendido no he aprendido pero ahí vamos para poder transmitir a través de esas cámaras que ustedes me están viendo el mensaje así es Sergio pero espero que después de que nos podamos tomar un café y nos discutimos más detalladamente Sergio por aquí hay una preguntita en el chat de Gunter dice ¿hay participación del sector oficial en estas deliberaciones? ¿qué mecanismos legislativos le gustaría que se implementaran para promover la sostenibilidad? ¿qué mecanismos existen que estén dando resultados? Ok buenísima yo creo que yo insisto las sostenibilidades son los diferentes actores gobierno sociedad sector privado academia todos los actores tienen que participar para nosotros la participación del gobierno es fundamental digamos cuando miramos los objetivos de desarrollo sostenible los planes de desarrollo están estructurados con base en los objetivos de desarrollo sostenible el DNP tiene una plataforma para mirar cómo está el avance de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible por departamento incluido el Valle Cali todo eso que tienen como un área lo más importante es el compromiso digamos del gobierno indudablemente al comienzo nosotros participamos con el Ministerio de Ambiente hacíamos unas mesas sectoriales ambientales hacíamos una cantidad de trabajo con diferentes autoridades ambientales en los diferentes aquí era Bogotá era el DAMA ahora la gente se va a administrar el ambiente con el Dharma con Cornare hay una cantidad de iniciativas con las cuales se apalancan aquí dentro de esta iniciativa dentro de estos cinco criterios nosotros lo que vamos a llamar los diferentes factores cuando trajimos y aquí lo quiero explicar la respuesta es sí el gobierno tiene que estar aquí y de esa manera trabajamos particularmente cuando trajimos el concepto de negocios inclusivos nosotros creamos algo que llamamos el Comité Nacional de Negocios Inclusivos invitamos a gobierno control cuidado academia y ONG a promover y impugnar este concepto queremos hacer lo mismo con cada uno de estos criterios pero no arrancar deseos ya digamos los diferentes actores tienen muchas iniciativas avanzando el tema de el tema de objetivos ambientales ambiciosos el tema de biodiversidad el tema digamos de economía circular nosotros lanzamos hace 15 días para la publicación sostenible sobre economía circular donde tuvimos un conversatorio con el subdirector del DANE que ellos lanzaron el estudio nacional de economía circular y luego lo discutimos invitamos también a nuestra casa matriz invitamos aquí el tema de actores pero el actor del gobierno es fundamental para la política pública alguien dirá no que la no se necesita porque necesitamos tener incidencia política en todo este tipo de iniciativas para generar un impacto mucho más grande de una afecto o la nieve el segmento exponencial no sé si recudir pero creo que sí bueno de pronto ahí no hemos mencionado de pronto bueno va a ser un tema de los próximos webinars también pero pero qué bueno que traes eso a colación porque precisamente ese es uno de los de los elementos de los ejes tenemos cuatro ejes dentro del programa de maestría en los cuales vamos a trabajar uno de los ejes es tecnologías sostenibles el otro es políticas públicas que es todo lo que maneja también Natalia el tema de legislación y políticas públicas el otro tema es todo lo que tiene que ver con conservación de los ecosistemas y el otro era lo que hablabas de pronto al principio ¿no? el tema de los modelos de negocios sostenibles que es lo que trabaja normalmente María del Pilar que es que ese modelo tiene que funcionar y tiene que hacer sentido para todos los actores ¿no? es muy importante y siempre yo coloco este tema a veces la obligatoriedad de este tipo de temas para la grande posiblemente no hay problema el tema es el tema de las pequeñas y medianas que son la gran mayoría de empresas del país hay que ser muy estratégico y muy analítico en este tema por eso nuestro foco también en el fortalecimiento de la cadena de valor de las empresas asociadas ¿ya? ¿cómo transferir este conocimiento y generar esas estrategias para que las pequeñas y medianas que hacen parte digamos de la cadena de valor de estas empresas se fortalezcan también ¿ya? también es un proceso digamos gradual vuelvo y digo deberíamos ir a una velocidad más rápida pero no sino pero casos de ejemplo como en Argentina donde hicieron obligatorios esto muchas pymes no pudieron cumplir y la estaban sancionando entonces hay que ser muy estratégicos cuando definamos este tipo de normatividad también pero el gobierno está totalmente involucrado y les digo el mismo que vean el tema de sociedades el tema de las iniciativas interesantes el tema es pasar de la política a la realidad a la realidad a la aplicación el Ministerio de Comercio y Turismo lanzó también la política de turismo sostenible ahorita en septiembre el turismo tiene que ir con este foco entonces lo más importante eso suena maravilloso está en la política nosotros aquí tenemos una cantidad de normatividad pero es como lo ponemos en práctica porque no tenemos toda la capacidad de la gente para controlar que eso se cumpla entonces por eso yo insisto mucho que esto debería ser también muy estratégico que los actores vean esto como algo estratégico no importan los actores bueno Camila no sé si tenías una pregunta una última pregunta sí gracias Cate Sergio me pareció muy interesante que contaras sobre Montes de María porque de hecho pues mi enfoque en ecología son los bosques ecotropicales y hemos trabajado bastante en Montes de María y conozco muchas iniciativas muy chéveres entonces pues más adelante en otra oportunidad preguntarte más detalles sobre eso pero para la reunión de ahorita quería saber si nos puedes compartir desde tu trayectoria personal y profesional qué papel ha jugado la interdisciplinaridad para mí todo lo que pasa es que yo soy me gusta la interdisciplinaridad pero también voy muy alineado también con el ser con el ser humano y disculpe que sea tan amigo pero lo que pasa por ejemplo yo en los proyectos que hago yo a veces pienso hay unos perfiles que se tiene que conseguir pero también yo miro mucho digamos la vocación y la esencia de esa persona o sea yo insisto y permítame por ser tan soñador y quiero seguir siendo soñador todas las disciplinas son fundamentales yo pienso que lo que ustedes están abordando aquí es muy importante porque necesitamos visiones con diferentes criterios con diferentes decisiones pero con un objetivo común y yo pienso que el objetivo común tiene que ser la optimidad yo digo siempre a los diferentes actores miren hay que tener muy claro para nosotros el gran objetivo se llama desarrollo sustenible que tiene un foco en personas y planetas y la sostenibilidad es lo que podemos hacer nosotros como organización para contribuir a ese gran objetivo que se llama desarrollo sustenible cuando yo tengo claro eso digo ah yo como organización puedo hacer esto listo como organización ¿qué voy a hacer? yo genero esa dinámica en una empresa en el gobierno con las diferentes disciplinas o las diferentes personas que hacen parte de esa organización cuando yo unifico lenguaje yo tengo que tocar para mostrar los impactos entonces para mí aparte digamos que es fundamental que muchas disciplinas estén focalizadas en un objetivo común y espero que ustedes lo tengan en cuenta también y seguro lo tengan en cuenta es el tema de la medición yo creo que es un tema fundamental para empezar a identificar si esto funciona o no funciona es la medición de los impactos y aquí quiero hacer mucho énfasis porque a veces hablamos de medición de impacto y esos resultados entonces ¿cuántas reuniones hicimos? ¿cuántos actores tenemos aquí? aquí tenemos a veces uno ve unos documentos reunimos tantos actores de diferentes empresas de diferentes profesiones y eso paquete yo entonces aquí quiero colocar un ejemplo me gusta decirte un ejemplo de Johnson y Johnson en el África con una metodología de nuestra casa se llama de la iniciativa es una metodología que viene en impacto y discúlame Camila no te metéis ya no quiero es como llegar a una cosa concreta entonces Johnson y Johnson medía ¿cuántos millones de ray el matazancudo vendía? y por otro lado preguntaba también cuántos millones de dólares representaba esa pente de ray y cuando empezaron a aplicar la metodología de la medición de impacto el impacto no era ese el impacto es cuánta gente dejó de morir por el uso del ray entonces aquí en un instante va digamos que es buenísimo o sea que hagamos todo este tipo de necesidad pero también generar una línea de base y una metodología para entrar a medir digamos que está interdisciplinar con los impactos que generaron desde el caso nuestro con los proyectos que hacemos con las empresas ese learning bancheric es un concepto que vamos a aprender compartiendo entre diferentes empresas y diferentes profesionales nos ha funcionado mucho porque lo que hacemos es un diálogo entre pares entre actores para que si una empresa ya va a poner un tema no sé hablamos de excepción de residuos de economía que hizo una empresa nuestra como PASCO hacemos una reunión invitamos a las demás empresas asociadas y PASCO le cuenta sobre esos temas de sostenibilidad esas visiones de los diferentes actores que pagan estas empresas dicen oiga yo quiero hacer lo que hizo PASCO no para copiar y pegar sino para conocer y adaptar a la realidad de mi negocio entonces para nosotros sí es súper importante esa interdisciplinariedad y esa yo creo que es compartir el conocimiento fundamental pero lo más importante es que eso va a tener un impacto mucho más grande cuando pasemos también que aprendamos haciendo y algo que yo valoro mucho es cuando un profesional recién recién graduado va y empieza a poner en práctica lo que está haciendo la saca el estadio y si ve que eso es el camino y más la nueva generación en los milenios los centenios ya los centenios ya los milenios ya están grandes más grandecitos pero aquí hay muchos centenios muchos milenios es de qué manera lo fortalecemos no sé Camila si cumplí las respuestas y aquí estoy no gracias Sergio me parece súper interesante ese ejemplo y pues lo que lo que demuestra es que claro no puede haber una sola lectura y se necesita esa interdisciplinariedad para hacer las lecturas desde pues diferentes disciplinas y perspectivas muy chévere muchas gracias Sergio además desde Naciones Unidas hablan que la ciencia la sostenibilidad puede tocar la interdisciplinariedad la transdisciplinariedad la unidisciplinariedad o sea una cantidad de contextos pero me alegra mucho y me encanta este panel porque yo creo que es como diferentes actores diferentes disciplinas con un objetivo común podemos ayudar a buscar soluciones globales con soluciones locales yo pienso que es una forma de hacerlo también de marcar la diferencia y en ese marco conceptual como algo diferente en la estrategia totalmente aceptada bueno no no sé si alguno Andrés o Piri tiene alguna otra inquietud o Nata no sé si yo tengo una que que a Sergio también nos ha preocupado mucho es con respecto a la educación climática cambio climático ¿cuál crees que sea y pues simplemente como referencia siempre traemos cambio climático post desastre o sea pasó San Andrés pasó Providencia entonces comienzan a aparecer en los periódicos cambio climático no tenemos legislación para refugiados climáticos tampoco y ya hemos vivido situaciones de niño y niña muy complicadas y aquí pues la trans todo lo que lo que implica la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad en fin va a ser clave para poder salirle al paso a este tema ¿qué han pensado en Secodes? ¿qué han pensado en el World Business Council? buenísima la pregunta Andrés yo pienso que hay varias miradas y varios focos que si uno mira digamos estos cinco criterios que tenemos aquí digamos el primero es el tema del cambio climático totalmente focalizado pero si uno mira digamos los derechos humanos están totalmente se pueden afectar por el cambio climático entonces la sociedad es una mirada holística una mirada de 360 grados por eso a veces es difícil digamos interpretarla y comprenderla porque tiene abarca toda la pertinencia entonces desde el World Business Council el tema de este criterio de cero misión en esta que digamos en la ciencia en el Tiempo Armadero hay unas iniciativas hay un documento que desarrolla el World Business Council y hay una meta clara que tiene digamos el área de 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 cambio climático aquí desde el Cueves que vamos a hacer alinearnos mucho a las iniciativas del World Business Council vamos a traer y vamos a utilizar las iniciativas que tiene el país y y Andrés yo creo que el papel de las universidades en este tema porque aquí necesitamos digamos esto tiene que ser un tema científico un tema digamos realmente digamos de investigación de análisis de profundidad y prácticamente todas estas bases digamos desde el sector empresarial digamos la grande central yo creo que ya lo o tienen carros están identificando que o lo hacen o que no no vamos a tener eso a largo plazo pero por otro lado también está el tema digamos de la sociedad digamos el tema digamos de de en Colombia todo el mundo quiere tener un carro para transportarse y eso es verdadero entonces aquí esta iniciativa yo los invito insisto mucho el tema del objetivo es una iniciativa maravillosa porque a través digamos de acciones individuales podemos entrar a promover e impulsar digamos ese cambio de chip en la ciudadanía por ejemplo que la gente compreta que es el cambio climático porque a veces no es el cambio climático entonces todo el mundo le dice la culpa a los carros entonces también cambiar el modo de vida sostenible cambiar estilos de vida por ejemplo ya no voy a transportar en carro en una patineta eléctrica o en una bicicleta hay una cantidad digamos de de fundamentales entonces desde el gobierno de COSI que están todas las reales de todas las iniciativas que vamos apalancando y desde el COSI estamos trabajando aquí vamos a colocar pues una de las personas que más saben temas de medición de huellas de carbono y gases de invernal está aquí Jaime y por otro lado nosotros tenemos la estrategia empresarial protege la estrategia desde el gobierno y desde sociedad para abordar y trabajar esos temas y desde ese COSI pues vamos estamos alineados a esta iniciativa Andrés entonces que no es suficiente para no muy bien bueno Sergio muchas gracias por tu compañía el día de hoy por tus aportes por tu por tu información que nos has compartido tu experiencia durante todos estos 20 años creo que tocaste dentro de todas las historias que nos contaste tocaste cada una de las áreas en las cuales nosotros esperamos poder trabajar y esperamos poder formar a nuestros futuros estudiantes de la maestría bueno creo que con esto ya no nos queda sino invitarlos a quienes asistieron el día de hoy a los próximos webinars recibirán la invitación a los vamos a tener cuatro webinars cada uno enfocado en las áreas en los ejes temáticos que les mencioné y también vamos a tener no sé si Pili les quiere contar rápidamente el evento que vamos a tener el otro semestre el evento de la semana de sostenibilidad sí ah bueno sí bueno en el marco digamos del lanzamiento de la maestría oficial estos son unos webinars en los que estamos generando contenido y discusión y contamos pues con la participación de gente como Sergio que nos trae esas miradas para poder discutir vamos a tener un evento complementario que es la semana de la sostenibilidad en la cual van a participar estudiantes profesores diferentes colaboradores de la universidad y CECI vamos a mostrar no solo lo que estamos haciendo en sostenibilidad sino también continuar estas discusiones y esperamos pues contar con su participación será en el marco digamos de la conmemoración pues del día de la tierra que es en abril así que les estaremos contando qué haremos en estas jornadas y esperamos que nos puedan acompañar y continuar alimentando esta reflexión que sin duda pues está está empezando tiene todavía mucho por explorar pero afortunadamente está llegando cada vez más y sobre todo a las nuevas generaciones estamos bien encaminados bueno muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy gracias a ustedes por la invitación verdad muchas felicitaciones y verdad de parte si podemos apoyar tienen todo el respaldo para estar cercano con Andrés también saben que cuentan con nosotros y desde el World of Wisconsin nos totalmente de acuerdo también precisamente hace poco también fuimos el único jurado de América Latina para un premio liderazgo de la mujer que tiene el World of Wisconsin que son temas interesantes para atraer a la realidad digamos que ese tipo de experiencia para los estudiantes es muy valiosa entonces desde el COES Andrés Caterin Natalia María Pilar Camila cuente con todo nuestro apoyo y totalmente aliados estratégicos para ustedes en esta nueva ruta de la maestría ¿listo? muchas gracias muchísimas gracias Sergio muchas gracias chao chao muchas gracias 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 a todos y gracias a todos por habernos acompañado gracias 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 a todos